¡Suscríbete al canal! El canal no tiene su estrella. En el que yo trabajo, el genio es Diego. Tiene un oído increíble para los pájaros. Y los autos. Me acuerdo el primer auto que le tocó arreglar. El caño de escape estaba suelto. Desde ese momento acá le decimos el pájaro. Estoy muy preocupada. El auto me hace un zumbido. Cuénteme, a ver cómo es. Igual todo lo que dice Diego lo tenemos que comprobar con la tecnología. Te cuento, mi auto hace un ruido muy raro. Que al acelerar, tac, 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 tac. Es la hebilla del cinturón trasera. Hasta lo llaman de talleres de otras marcas para preguntarle. Y eso es la bomba del agua, ¿eh? ¿Repetimos? Eran tantas las consultas que se hizo una página. La gente sube sus ruidos y él les da el diagnóstico. Últimamente se hizo bastante conocido. Pero nunca me imaginé que le iban a llamar de un programa de cable. Es el Renault Fluenza. ¡Maravilloso! ¿Cómo lo logras hacer? Bueno, es algo natural, ¿no? De algún modo me comunico con los motores y con los pájaros. Tengo como esa facultad, no sé.